Contexto, a veces en Pokémon Random Cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente A ver, solamente grabo esto para ver si se me evoluciona un Pokémon y ya O sea, en exclusiva Este, Polana Me voy a pelear con esta pendeja Que creo que solo tiene dos Pokémones, ¿ok? Sí, dos Pokémones ¡Ay, no me joda! Nivel 20... ¡Ay! Y yo estoy en la puta mierda O sea, no le voy a poder hacer ni mierda ¡Ay, no seas cagón! Creo que cae... ¡Uf! Cualquier cosa que saque me va a hacer mierda Vamos a poner Subnormal Tiene nivel 25 Esperemos que aguante un ataquito Un ataque, un ataque aguántamela Me cago de risa, bro Me cago de la puta risa, bro Vamos con Polana Le metemos un putazo, un putazo, un tajo cruzado Y a ver qué onda Rayo Aurora puede ser Pero un tajo cruzado me parece que es aún más interesante ¡Chúpala! ¿Qué es esa mierda? No le dice ni mierda Traigo enemigo Alboroto, bueno Si piedra soporta un ataque Gané Sopórtamelo Sopórtamelo el chupavidas Y métele el rayo hielo por el culantro Vale Métele el rayo hielo De su puta existencia, bro ¡No lo maté! Estoy re jodido Esperemos que utilice un chupavidas Chupavidas otra vez ¡Hala! Y un crítico encima Métele un crítico tú también Métele un crítico tú también Dale Métele un crítico tú también ¡Madre! ¡Ayuda! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Huevón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acaba de pasar? Me fui a la recoña Mi madre No tengo ni una puta poción Un mega cuerno Cagué Cagué, cagué, cagué Concha de su madre Cagué ¡Uy! Amigo What the fuck Le soporté ¡Puta y mi mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Todos se me fueron a la mierda Por pelear con esa hija de per... Es todo lo que tengo Fue Ay, Dios Dios No puedo creer que Foran Hacía más rápido que el puto Dragonite Pudrete, por favor, de un toque ¡Puta madre! ¡Muérete, mierda! ¡Damele! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué puta madre! ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda! No puede ser, huevón No puede ser Chica lleno ¡Uah! Una chica más pende... Ya vas Fuera, mierda ¡Ay! No seas cruel con mi Clefairy ¡Qué Clefairy! ¡Pendeja de mierda! Y encima me das 300 ¿Qué es esa mierda? 300 Me acaba de quitar un Pokémon de 25 ¡Cagonaza! No puede ser, ¿ah? Tengo tres Pokémones, bro Tengo que dejar Se me acaba de complicar A lo pendejo, ¿eh? Pero hay salvación Espera, creo que hay salvación, ¿ok? Hay una salvación Hay una salvación Puedo reemplazar Puedo reemplazar Porque yo Conseguí Esto Yo conseguí esto Caña vieja, vamos Tengo esto Y teniendo en cuenta Que esto es Random Esto Esto me puede servir muchísimo Me puede servir muchísimo Para obtener Un buen Pokémon La caña vieja es clave Esta es la ruta 12 Esta ruta Es clave ¿Ok? Es clave Es re clave Esta ruta Vamos a ir por el Pokémon De la ruta 12 Dios Tiene que estar de mi lado, ¿eh? Dios Tiene que estar de mi lado No pican ¿Cómo que no pican? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Un Pokémon Ha picado el anzuelo Por favor Por favor Que necesito salvavidas Necesito un salvavidas ¡Ay, qué mierda! Según las reglas No lo necesito Según las reglas No lo necesito Así que A la mierda Según las reglas Esa mierda no cuenta, ¿eh? Según las reglas Así que vamos por otro Vamos, vamos Algo interesante, ¿eh? Algo interesante Algo interesante Ay, no picó ni verga Concha A ver Esto es como ligar Vamos Tiene que haber algo Tiene que haber algo Alguien Tiene que haber Caral No, ¿cómo que no pican? A ver, vamos por acá Otra vez, ¿ya? Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Vamos, vamos Vamos Algo Algo bueno Tiene que salir Algo bueno Tiene que salir No me... ¡Vamos! Un Pokémon Ha picado el anzuelo Vamos, vamos Por favor, por favor Por el amor de Dios, bro Algo bueno Algo bueno Tiene que salir De algo bueno Algo Madre, ¿qué mierda Hace un Grimmer aquí? No me sirve de nada Cagonazo de mier... O es que... Puta, no me jodas Que solamente atrapo Grimmers Con la caña vieja Me cago de risa, ¿eh? Me cago de la risa, ¿eh? Vale El episodio acaba de cambiar, huevón Ahora es conseguir Un nuevo Pokémon Pero sobre todo Ir por la caña Ir por la caña Por la caña buena No puedo pelear con ese imbécil, ¿eh? No puedo pelear No puedo pelear Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar ¡Volteate, cojudo! Vale No puedo pelear con estos imbéciles, huevón No puedo pelear con estos imbéciles Tengo que conseguir la caña nueva Si mal no recuerdo Aquí estaba la caña nueva Si mal no recuerdo, ¿eh? ¡No! Ten paciencia Perskar requiere... ¡Chúpame la cu... Dos Pokémon Que fable Sudando, sudando Por mi puta desgracia, ¿eh? Que fable Onda ignia Vale Vale, 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 vale ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de bajar un culo Con esa mierda Otro terremoto Adiós Que fable ¡Puta mierda! ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones? Eres un pescador de mierda ¿Cómo vas a tener un Kangaskan? Y encima vine con estos Pokémon pedorros Conches, madre Estoy re jodido La co... Mete una fuerza bruta Puta, cagué La que se acaba de sacar piedra, ¿eh? Grimer Sopórtame esto Grimer Por favor Sopórtame esto, ¿eh? Me arriesgo como una beba patada, bro Es que no sé Sopórtamelo Por favor, métele Por favor, no lo falles Vamos Vamos, vamos Muere Muere, muere, muere Muere Vamos 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 Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que no estoy yendo a vencer A ningún puto líder del gimnasio Por lo tanto Puedo traer mi equipo bueno Teniendo cabeza en Epe Y a Rafael en nivel 30 Ya se recagaron Esos chicos de puta No te tengo miedo A ti tampoco, cagón El pescador loco Contra alguien que no tiene ni idea Sobre Pokémon Me cago de la risa Te voy a hacer polvo Un Pokémon de mierda Poco puedes hacerme Pendejazo Chuparlo Que yo sepa O sea, es que yo Que yo sepa Que yo sepa Es acá donde se busca la caña nueva, ¿no? Es acá Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa es acá No es que estaré haciendo El puto tour de Francia Por las huevas, ¿eh? Y ese imbécil No se dio cuenta Que por ti A ver No me jodas Un Pokémon dormido Bloquea el camino Bueno Hijo de puta Me olvido que estabas aquí Conchet Madre No 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 No